YPF. Se desbarató el discurso mentiroso y otro caso de distinta vara. El hecho de que la persona más rica del mundo decidiera comprar acciones de la petrolera nacional desbarata el discurso mentiroso que decía que nadie iba a invertir en YPF luego de la recuperación de la misma para los argentinos. Esto se decía. Argentina es un lugar menos seguro para invertir, pero ya no solo para empresas españolas, para cualquier empresa del mundo. Estamos violando la ley, estamos haciendo una expropiación que es ilegal, inconstitucional, pero además, ¿sabe qué? Estamos generando un marco de desconfianza terrible. Están expropiando un muerto. Para poder volver a invertir y explorar, que falta muchos años, necesitar una inversión. Aislada de la Unión Europea, aislada de Estados Unidos, la Argentina, aislada del mundo, solo va a conseguir inversiones de los chinos. ¿Entendieron? Es gravísimo, doctora, es lo que usted está diciendo. Es gravísimo porque... Pero además lo tengo chequeado. No, no estamos generando incentivos para invertir. Este tipo de ideas ausenta la inversión. Argentina lo que necesita es integrarse al mundo, no huir del mundo. Va a haber mucha precaución en la inversión. La Argentina necesita inversiones. ¿Es esta la manera de atraer inversiones? Y yo digo, no. Las inversiones que podían haber venido a la Argentina a generar trabajo en la Argentina, no solamente en petróleo, en cualquier otra cosa, se van. El cómo y el cuándo hacen que... ¿Quién quiere invertir en la Argentina? Si echamos a una empresa las patadas. Y hasta Clarín debió poner en la tapa del viernes la noticia. Tapa del diario Clarín del día viernes. Subió la acción. El hombre más rico del mundo se queda con 8,4% de YPF. Carlos Slim, dueño acá de Claro, compró parte de la deuda de los Eskenazi con los bancos. Pasa a ser un accionista importante. La Argentina solo va a conseguir inversiones de los chinos. ¿Entendieron? Fue gravísimo, doctora, es lo que usted está negociando. Pero además lo tengo chequeado. No, no estamos generando incentivos para invertir. Este tipo de días ausenta la inversión. Las acciones de YPF subieron hoy un 19%, fue después de la incorporación de Carlos Slim al paquete accionario. Estamos hablando del magnate mexicano, sindicado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. Desembolsó 288 millones de dólares. Estamos generando un marco de desconfianza terrible. ¿Es esta la manera de atraer inversiones? Y yo digo, no. No solamente en petróleo, en cualquier otra cosa. Se van. El hombre más rico del mundo desembolsó 288 millones de dólares. En relación a YPF, Sabina en Televisión Española volvió a mostrarse a favor de la recuperación de la empresa. Cuando la señora de Kirchner decide nacionalizar YPF. Yo no sé si fue una provocación premeditada o poco meditada, o si lo seguís pensando, pero ya sabréis que aquí cayeron chuzos de punta a ver sobre todo a Joaquín Sabina con la gorra de YPF diciendo que muy bien por los argentinos. ¿Qué? Vamos, muy bien por los argentinos siempre. Una multinacional petrolera no es la patria. Es curioso confundir una multinacional con la patria. Con la patria. Para acabar con lo de YPF, que uno está a favor de lo público, contra el beneficio privado, no es de ahora, es de hace 30 años. Y aquí donde ingresa la distinta vara. Siempre el grupo Clarín tiene como artistas exclusivos al dúo Serrat Sabina y les da un lugar importante en sus más de 300 medios levantando sus declaraciones. A la distancia Joaquín Sabina apoya pedidos desesperados desde España que está afrontando una crisis profunda. Bueno, y ahora tenemos que hablar del espectáculo, también mezclado con la política de la situación de la crisis europea. Yo, Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Hablamos en concreto de Sabina. Quiso enviar un apoyo a los que están organizando este paro general, el sexto en la historia de España. No pueden ser más encantadores. Qué muchacho este Serrat, ¿eh? Siempre habla con eufemismos. Tan talentosos, tan geniales. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistarlos y de conocerlos, pero queremos ser amigos. ¿Qué hay que hacer, no? Todos los argentinos queremos ser amigos de ellos. Sin embargo, esta vez, los dichos de Sabina a favor de la recuperación de YPF fueron ignorados olímpicamente por el monopolio clarín. Finalicemos el informe tratando de alejarnos de la amargura clarinista con una buena anécdota del Joaco Bueno. Cuando vais de gira por América Latina, son muchísimos los jefes de gobierno que os admiran y que quieren comer o cenar con vosotros. Y me ha contado un pajarito que una vez, cenando en la Casa Rosada con la presidenta Kirchner, te sucedió algo que me gustaría que nos contaras. No sé qué pajarito te lo ha contado, pero lo cuento encantado. Es una cosa un poco rara. Estuvimos, Juan Manuel y yo nos invitó Cristina Kirchner. Y como yo soy mitómano, yo quería ver el balcón de Perón. Estamos viendo en este momento un pedido de Sabina y Serrat, conocer el balcón de Perón. Nos llevó al balcón de Perón, estuvimos ahí. Y luego a mí me dio un apretón, yo tenía que ir al baño. Ah. Y le dije... ¿Eso ahora o hace ahora? No, hace cuatro años. Ah, cuatro baños, bien. Presidenta, ¿dónde hay un baño? Y dice... Bueno, te voy a llevar al baño de Eva Perón. Está tal como ella lo dejó. Entré, efectivamente, estaba tal como ella lo dejó, hasta tal punto que cuando fui a salir, la puerta se había quedado trancada. Así que verme en la Casa Rosada... ¡Tarán! ¡Socorro, socorro! Hasta que llegó mi mujer, que sabe que esas cosas me pasan y me rescató, ¿no? Pero fue una cosa bastante curiosa quedarme encerrado en el baño de Eva Perón. El baño no estaba como lo dejó Eva Perón. Estaba como lo dejó Eva Perón, pero limpio, díselo también. Yo no hablo de esas cosas tratándose de señores. ¡Gracias!